Una entrevista Es una barricada Tiene que ser un veneno fino Tiene que ser algo muy especial Que no envenené simultáneamente al dador Ni al receptor Y ustedes dirán, ¿pero qué le pasa a la María? Barricada tras barricada Bueno, es para cargar pilas para todo el fin de semana Porque ya saben ustedes que mi programa solo sale hasta los jueves Mi siguiente interlocutora que la voy a presentar Es una persona que ha tomado contacto con la radio Porque esa modalidad también existe Y ha pedido estar aquí Que conste en acta que todavía hay alguien Que quiere venir a hablar voluntariamente conmigo en una barricada Se trata de Alison Celia Gómez Agostopa Ella es del departamento de Oruro Y es doctora en medicina Graduada de la Escuela Latinoamericana de Medicina El AM, La Habana, Cuba Tiene un título en provisión nacional Otorgado por la Universidad Mayor de San Andrés Es decir, ha hecho reconocer su título de estudios Pero no debe ser doctora Debe ser licenciada o es doctora Soy doctora ¿Ha hecho doctorado o licenciatura? No, en realidad es licenciada en medicina Entonces licenciada, entonces no es doctora Porque el doctorado es un grado académico Ya que ustedes son, pues así tipo militares Pues es una licenciatura en medicina Así es Tiene estudios de posgrado Es especialista en oftalmología Graduada del Instituto Cubano de Oftalmología En La Habana, Cuba Tiene un diplomado en educación superior en salud pública En La Habana Graduada de la Escuela Nacional de Salud Pública de La Habana Graduada de la Escuela Nacional de Salud La Habana Y diplomado en educación superior de la Universidad Mayor de San Andrés Que es un diplomado horroroso No sé cómo la gente no tiene vergüenza de poner eso en su currículum Porque ahí es un mecanismo para sacar plata La gente no se aprende absolutamente nada Le agradezco mucho por estar acá ¿Cuál es el motivo por el cual usted ha querido presentarse acá? Bueno María, primero, buenos días Muchas gracias por esa cobertura que me das Bueno, el motivo Es mi obligación Muchas gracias No es un favor Te agradezco Bueno, el motivo de mi presencia acá y el contacto con tu radio Es el tema de que vine a aclarar sobre la formación de los médicos que hemos estudiado en Cuba Y sobre el tema también un poco del colegio médico Y las médicas también o los médicos nomás Los médicos y las médicas Los médicos y las médicas Bueno, es lo correcto A la parte más difícil Ya Usted dice que es presidenta nacional de la Asociación de Médicos que no médicas Graduados que no graduadas en la República de Cuba Presidenta departamental de la Paz de la Asociación de Médicos que no médicas Graduadas en la República de Cuba Y presidenta nacional del Movimiento Solidaridad con Cuba Primera pregunta ¿Es usted militante del Movimiento al Socialismo? Sí Sí María ¿Desde hace cuánto tiempo? ¿Cómo ha tomado contacto con el Movimiento al Socialismo? A ver, yo vengo de una familia la cual siempre ha sido militante del MAS Entonces yo llevo militando más de 15 años del MAS Bueno, la militancia de la familia una no tiene por qué reproducirla La reproduce pero una misma es responsable Decisión propia ¿Por qué ha reproducido usted su militancia? ¿Quién era al que se le ocurrió ser militante del MAS? Mi padre, mi padre siempre ha sido un sindicalista minero Yo soy orureña, soy minera Cooperativista o trabajador 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 Sí, entonces mi papi siempre ha sido dirigente Yo he visto ese ejemplo de mi papi que siempre ha luchado por la clase obrera No, en la mina Vicaya Ya Y yo siempre he visto que mi papi luchaba por la clase obrera Lo vi desde muy pequeña ¿No? En sus juntas ahí que hacían en las minas Bueno, si luchaba por la clase obrera no creo que en el MAS hubiera podido hacer nada Bueno, entonces Bueno María, cuando inicia lo que es el instrumento político Yo No, pero a ver, 15 años No es el inicio 15 años es el inicio del goce del poder Goce, entre comillas Del disfrute del acceso a la administración del Estado Para ser más exactas El movimiento al socialismo tiene más años Y es más antiguo Toda una etapa, digamos, épica ¿Usted recibe una beca para ir a Cuba? A ver, en 1999 ¿No? Cuando lanza el Ministerio de Planificación Las becas para Cuba Que se manejaban escondidas Yo me anoticio de esas becas ¿No? Y participé en la convocatoria de las becas Que había que concursar con una serie de requisitos Lo cual pude optar a la beca ¿Cuáles eran esos requisitos? Ser de un colegio estatal, fiscal Tener buenas notas Ser de escasos recursos, entre comillas Eso lo ponían, ¿no? Y bueno, nos hacían una entrevista Entonces, en 1999 Yo postulo a esa beca En el Ministerio de Planificación Quienes eran quienes lo manejan Pero aquí es importante saber, María Que estas becas a Cuba No solo nacieron en 1999 Si no existían antes, ¿no? Por supuesto El sistema de becas internacionales Ha existido a muchos países Toda la vida Cuba ha tenido mucha insistencia En que ese sistema de becas Funcione para el proletariado Y que no se vayan los hijos de la clase alta A estudiar con becas Que muchos han hecho eso Han tenido el descaro De traficar con becas Que venían para el proletariado Y ahí tenemos, por ejemplo Becas que venían para la Federación de Mineros Tenemos que Mela Márquez Estudia con beca En Chinechita Roma Con una beca que correspondía A la Federación de Mineros Ahí quiero llegar, María Así ha sido Así quiero llegar 1999 Éramos un grupo de 70 jóvenes De diferentes departamentos Pero lo más llamativo era Que habíamos gente Por ejemplo, de mineros De hijos de mineros Había gente de Manfred Villa Había gente del MNR Había gente del MIR O sea, fuimos un grupo bien variado A estudiar Y éramos un grupo de 70 Que era un grupo bastante numeroso En cuestión de becas Vamos a La Habana Somos los primeros sudamericanos Que llegamos a la Escuela Latinoamericana de Medicina Bueno, todos a la expectativa De cómo eran los bolivianos Porque generalmente a Bolivia Se los refleja como un indiecito Como una campesina, ¿no? Entonces, todas a las expectativas De cómo eran los bolivianos, ¿no? Entonces, esa característica Tiene mi promoción De que hemos sido un grupo bastante variado De diferentes organizaciones sociales, ¿no? Ya, pero usted, digamos Ha podido estudiar gracias a la lucha de su padre Gracias al origen de clase de su padre Exacto Usted, sin embargo, hoy es clase media Bueno, somos clase media Gracias a todo lo que el país ha crecido Y gracias a haberme hecho Ya acabo de terminar una barricada Sobre el blef del crecimiento Estamos escuchando A una compañera médica Militante del movimiento al socialismo Le agradecemos la honestidad Porque ella podía haberme dicho No, yo soy neutral Caída del hongo No Y además, muchos masistas ¿Por qué tantos masistas dicen? Yo soy simpatizante No soy militante ¿Por qué cree que tanta gente Tiene vergüenza De reconocerse como del más? Porque yo creo que no están convencidos María, de lo que creen Y de lo que de repente brinda ¿Qué es según usted el movimiento al socialismo? Le voy a dar así como en esos Exámenes de test Es una mafia Es un grupo caudillista Es un partido político Es un conglomerado De organizaciones sociales Es una mentira Es un conglomerado De organizaciones sociales Que busca La mejora del país Y por ende La mejora de la población No, pero la mejora Por favor El Manfred Reyes Villa Dice lo mismo Sí, pero El Fernando Camacho Dice lo mismo Entonces no me venga Con esas elementalidades A otro ideal Bueno, pero Decir la mejora del país Lo dicen todos Así que O pule un poquito mejor Sus definiciones ideológicas O le va a ir como en feria Y no conmigo Estamos con Alison Celia Gómez Agostopa Hermana ¿La puedo tratar de hermana? Claro que sí ¿Cuántos años ha estudiado usted? Yo estudié nueve años Hice medicina general ¿Cómo está construida La licenciatura en medicina general En Cuba? Más o menos Porque yo me acuerdo Yo he estudiado un año De medicina en La Paz No tenía deseo de ser médica Sino solamente hacer anatomía Pero está construido Conozco cómo está construida La carrera ¿Cómo está construida La carrera? A ver La formación de medicina En Cuba Son de seis años Dos años de Seis años ¿Primer año? Primer año ¿No? ¿Primer año qué llevan? No, primer año Llevamos lo que son Ciencias básicas Que la característica de Cuba Es que nos llevan A un consultorio médico Desde el primer año De formación Pero quiero aclararte algo María Nosotros los bolivianos Bueno, todos los Todos los estudiantes De diferentes países Antes de iniciar El primer año Hacemos un curso de premédico Que son de seis meses Para la nivelación En cuestión académica Después de hacer estos seis meses Bueno, pero esos seis meses Son algo que está muy bien Que está muy bien Que un país socialista Y Bolivia debería haber adoptado Los seis meses Es nivelación Del nivel escolar De bachillerato No me cuente Hermana Conocimiento general Matemáticas Historia Lenguaje Historia Lenguaje A ver Es como un colegio Exacto Entonces yo también Estoy informada Entonces no me No venga a quererse Yo soy la enciclopedia británica Caminando Que ya la enciclopedia británica Deja mucho que desear Entonces hacemos los dos años Seis meses de nivelación escolar Exacto Que se llama el premédico Pero es nivelación escolar Hermana Ya Primer año ¿Qué llevan? Llevamos lo que son Ciencias básicas Anatomía Embriología Histología ¿No? Segundo año Segundo año Es como la segunda parte De estas materias básicas Que llevamos nosotros Y el tema También llevamos Medicina General Integral Que es donde nos incursionan Al consultorio médico De este primer año Ya del tercer año Nos incursionamos En lo que son los hospitales ¿Cuáles son las materias Troncales del tercer año? Las materias que nosotros Llevamos es clínica ¿No? Anatomía patológica Después llevamos Lo que es Medicina General Integral También llevamos eso También nos dan Lo que es Fuera del área médica Nos dan lo que es El inglés médico ¿No? También antes del tercer año Hacemos educación física Porque el médico Tiene que tener Una formación integral ¿No? Bueno, la médica también ¿No? Perdón ¿Quinto año? En quinto año Ya nos vamos Lo que son las especialidades Más pequeñas ¿No? Dermatología Urología Optalmología Otorrinolaringología Todas las estructuras Por decirlo así Un poco pequeñas Pasamos por todas Las especialidades Hacemos rotaciones pequeñas Para tener un contexto Más formal De todo el cuerpo humano ¿No? También llevamos Medicina legal Que también es importante ¿No? Sexto año En sexto año Ya hacemos lo que es El internado rotatorio Que lo hacemos directamente En los hospitales Pero también Nos vamos al consultorio Para ejercer lo que es La medicina general integral Dígame en que ¿Se ha sumado usted A la facultad de medicina ¿Cuáles serían Las principales diferencias Entre su formación académica Y la formación académica En Cuba? Yo creo que la diferencia María No es tanto en la estructura De los programas de estudio Ya porque al final El cuerpo humano Es uno solo en el mundo Yo pienso más que creo que No se puede acercar Al cuerpo humano De mil maneras Compañera No estoy de acuerdo ¿Cuál es el libro de anatomía Que se usa en Cuba? El Rubier El Rubier Ahí estamos condenados Cuba está condenado Igual que nosotros Se usa el libro de anatomía De Rubier ¿Cuándo se ha escrito ese libro? Y la Taché también La Taché No ya Ahí me pescaste María Bueno un autor francés A modelo Es un libro Además antrocéntrico Centrado en el varón Centrado en el varón Y las mujeres Por analogía Y por diferencia Yo también he estudiado anatomía Con el de Rubier E incluso creo que hay Tantas diferencias anatómicas Entre un cuerpo Digamos Amerindio Por llamar Por hablar de una categoría Y un cuerpo Hay diferencias morfológicas ¿No? Sí Pero María Y quisiera aclarar En el tema De repente El enfoque Allá los docentes cubanos Nos forman a nosotros Como que alguien Que nos va a suplir Cuando ellos se retiran En cambio aquí Yo veo que es como que Te miran Que eres una competencia Que eres una amenaza Para este docente No pero eso es una Generalización inaceptable Compañera Usted está haciendo Una generalización Inaceptable Inaceptable completamente Porque no se puede decir Todos son así No O ninguno es así O todos son así En Cuba No, no, no No estamos generalizando Esas son Generalizaciones Inaceptables En ninguna de las dos Estamos con Está generalizando usted Y yo le estoy cuestionando Esa generalización Estamos con Alison Celia Gómez Agostos Agostopa Perdón El mismo libro De anatomía Que se estudia acá Se estudia En Cuba Me caigo de poto Porque es una gran decepción Usted Se atrevería A ¿Por qué se desprecia Tanto la formación Académica en Cuba Acá? Se ha creado Una especie De mala prensa De mala propaganda Se dice Que estudian Usted Que ustedes Tienen un nivel De técnico medio superior Eh O perdón De técnico superior Y no de licenciatura ¿Por qué? Yo creo que hay Una desinformación María Te repito Nosotros hacemos Seis años de carrera Cuando regresamos Al país Nosotros hacemos El servicio social rural Obligatorio Para eso nos piden ¿Cuál es la diferencia Entre la formación En Cuba Y la formación En Bolivia? Que sea un poquito Más profunda Su análisis Que allá No te dejan Aquí te dejan O son ceras Así ¿Cuál es la diferencia Entre la formación básica? Yo creo que hay un recelo María De que la gente piensa Que los que hemos estudiado En el exterior Vamos a venir A quitarles el tema laboral Pero ¿Cuál es la diferencia Entre la formación en Cuba Y la formación en Bolivia? ¿Hay diferencias o no? Nosotros sí Nosotros tenemos Una formación integral Que vemos al paciente Como un ser biopsicosocial No lo vemos simplemente El cuerpo humano Sino también vemos A la parte de la psicología Y la parte de la sociedad Que muchas enfermedades Que se dan en el paciente Son a causa de situaciones Que pueden pasar En la parte social Bueno Estamos con Alison Celia Gómez Agostopa Ella es presidenta De los egresados En Cuba Usted ha obtenido El reconocimiento De la Universidad Mayor De San Andrés Y tiene un título En provisión nacional Sí ¿Como médica general O como especialista? Como médico cirujano Así es la otorgación Que nos da La Universidad Mayor De San Andrés Antes de eso María quisiera aclararte Yo hoy por hoy No estoy en ningún cargo De las organizaciones Que pertenezco Soy gente de base Hay otros representantes Que sí están en ese cargo ¿No? Ahora María Como te decía Cuando nosotros nos grabamos La primera generación De 1999 Llegamos el 2005 Presentamos todos Nuestros papeles A la Universidad Mayor De San Andrés La universidad Nos homologa Usted tiene Le hace la homologación Usted tiene el título En provisión nacional Exacto Es que ahí quiero llegar Y entonces ¿Cuál es? ¿Usted ejerce la medicina Hoy en día? Sí ¿Dónde está ejerciendo la medicina? Ahora estoy en la parte administrativa Pero sí ejerce ¿Dónde está? En el ministerio de salud O sea Pega vía partido Pega vía partido No María Ha sido Yo digo que meritorio Porque al final Hay que prepararse Para competir ¿Pero qué es lo que usted hace? ¿Cuál es el cargo Que ocupa el ministerio de salud? Estoy en un programa ¿Qué? Pero cuéntanos Díganos Ocupo tal y tal cargo Sin pena Estoy en el programa Sapsi Mi Salud ¿En qué cargo? Estoy en el cargo De la implementación De la política Sapsi ¿Pero usted es directora Vice ministra No soy un tercer cargo Técnica No, tercer cargo ¿Qué es eso? Como responsable Como responsable ¿Cuánto es su salario? Está sobre los 7400 ¿Es un buen salario? Sí María sí Si uno lo sabe redistribuir Bien Sí alcanza Para medir Para vivir Ahora díganme ¿Cuánto gana un médico O médica Sapsi? Estamos todos ganando Sobre ese rango María ¿Cuántos son? ¿O cuántas son? El programa tiene Una capacidad De recursos humanos De 2800 A nivel nacional Es uno de los programas Que más recursos humanos Tiene dentro 2800 médicos y médicas A nivel nacional ¿Qué es un médico Sapsi? Por favor Que conozco yo el programa También Es un médico Que se enfoca más Al trabajo de la comunidad ¿No? Implementando lo que es La interculturalidad Ya De esos 2800 ¿Cuántas son mujeres Y cuántos son hombres? Ya María 200 Ahí sí me pescaste ¿Cuántos son? ¿O cuántas son? Egresados O titulados En Cuba ¿Y cuántas en la Universidad Mayor De San Andrés? De los 2800 Te puedo hablar De repente en porcentajes No sé Por favor Deben ser un 60% Que son los que han estudiado En Cuba Y el resto son médicos Que se han graduado acá ¿Por qué esa diferencia? Porque mire A ver Vamos a ver La gente que se logra Graduar en Cuba Es poca Pero la gente que se logra Graduar en Bolivia Es muchísima Para que sea 60% Del programa Médicos Graduados en Cuba ¿A qué se debe? ¿Es una adhesión ideológica? ¿Es porque son del partido? ¿Es ¿Cuál es el motivo De esa gran diferencia? Ese programa Está enfocado A la atención E ir a la casa Y a los lugares Donde no llegaron Médicos María Ya se hizo la convocatoria Es lo que yo leí Que se hace la convocatoria A todo el que quiera María No es simplemente tema partido Que hayan estudiado en Cuba No es así María Eso hay que aclararlo bien Es una convocatoria abierta Es una convocatoria abierta Para todo aquel Que quiera participar Y yo gano Yo gano ese puesto Por un concurso O por una selección arbitraria Por el tema de currículos Valoración de currículos Es lo que me dicen Yo no soy la que Selecciona al personal médico María Pero es muy fácil Que la valoración de currículos Se incline al partido Bueno como te digo Yo no soy quien Hace la selección Paciencia Paciencia Pero me extraña Que 60% Sean médicos Y médicas de Cuba Pero ahí también María O sea Ahí también están Los especialistas Hay médicos que no estudian en Cuba Que también son especialistas Pero da lo mismo Da lo mismo compañera Ahora el 100% De los médicos Y las médicas de SAFSI Son bolivianos y bolivianas María Todos son bolivianos Nosotros somos bolivianos Yo habré estudiado en Cuba Pero soy boliviana Esa es otra de la confusión también Aparte que mira A mí no me gusta la xenofobia No me gusta la xenofobia Bien Entonces estamos entendiendo ¿Cuál es el conflicto En el ejercicio De la medicina Y en la construcción De la representación De la vocería médica Que identifica usted En Bolivia A ver María Yo creo que ahí Como te dije Hay una confusión En el tema De la formación De nosotros Que parece que Ese es el motivo Del por qué El señor Larrea Siempre se arremete Contra nosotros Pese María Que en su colegio Médico Hay un buen Porcentaje ¿Usted tiene derecho A inscribirse En el colegio médico? María A eso Mira Cuando nosotros Hemos llegado El 2005 Te repito Que esto es importante Por favor Que escuche la gente Nos han homologado A la universidad Mayor de San Andrés Hasta el 2009 Que es cuando llegan Bastantes compañeros En cantidades De 200 para arriba Graduados Es cuando que parece Que la facultad De medicina Dice ¿Qué pasa? Hay mucha gente Que está viniendo Es ahí cuando No nos dejan Ya homologar Por la carrera De medicina En este momento Está suspendida Está suspendida Pese a que estamos Respaldados por convenios Por leyes Por decretos Aún así No cumplen Es muy grave Es muy grave Eso porque A ver Es una Eso sí que es una Arbitrariedad Porque cuando un médico Estudia O una médica Estudia en otro país Puede ser la China Puede ser Cuba Puede ser Alemania Puede ser España Trae una riqueza Al país ¿Hay algún médico O médica Que ha estudiado en Cuba Que enseña En la facultad De medicina? Por eso María Mira Del 2009 Al 2014 Una gran cantidad De compañeros míos Se inscribieron Al colegio médico Entonces Ahí es donde Y yo me voy El señor la rea Porque hasta que Él no nos respete A nosotros Nosotros no tenemos Por qué respetarlos Respetos Guardan respetos Él nos trata De chicos Chicas Entonces Ellos nos han inscrito Nos han aceptado En el colegio médico No es necesario Porque si tú me dices Respetos guardan Es respetos Insultos guardan Insultos Y aquí no salimos A ninguna parte Ya Pero quiero aclararte Eso María Dame dos minutos Por favor El colegio médico Nos recibe ¿No? Nos pide los papeles ¿Tú estás inscrita Al colegio médico? Me he inscribido Dos años Luego no pagué Las mensualidades ¿Cuánto es? Es que es muy interesante De transparentar ¿Cuánto cuesta? En mi tiempo Te estoy hablando De hace unos 10 años Era 30 volvianos Ahora entiendo Que son 70 volvianos No es mucho Como te digo No lo sé ¿Cuánto cuesta la inscripción? Porque yo me acuerdo En el colegio de abogados Por ejemplo La inscripción Era 400 dólares Si tú eres un abogado Una abogada junior Recién salidita Vas a meter Ya te hayas Gastando tu tesis El trajecito De la colación Y tienes que pagar 400 No Entonces bueno Ahora el estado Te da Tu carnet De ejercicio laboral Prácticamente gratuito ¿La inscripción Tiene un costo? En mi tiempo María La inscripción Era 50 volvianos Y 30 volvianos La cuota mensual En mis tiempos Ahora no lo sé Porque no Ni siquiera regularizado No hice nada ¿Ya? Entonces Como te digo Hay un buen porcentaje De graduados en Cuba Que están dentro Del colegio médico Y eso es lo que no entendemos O sea Para el señor Larrea Somos que técnicos Que no hemos estudiado Voy a pedir A los chicos El colegio médico A los productores Que busquemos Al señor Larrea Al doctor Larrea Al nuevo flamante Presidente Que de flamante No tiene nada Cuestionaba El caudillismo De Evo Morales Bueno yo le Cuestiono su caudillismo En el colegio médico Hermana ¿Qué piensa usted Del aborto? A ver Yo creo que hay que analizar Varias cosas María En el tema del aborto Bueno Primero la causa ¿No? ¿Sí o no? No Para mí no María Ahí ven Y en Cuba Cuba fue el primer país Latinoamericano En la despenalización Del aborto Es frustrante O sea que esta compañera Vaya hasta Cuba Y vuelva con ese concepto Horroroso 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 Porque es parte Del acceso a la salud No me hable usted De vocación social No me hable usted De respeto A los pacientes Y a las pacientes No me hable usted De respeto A la comunidad Como médica Si no respeta El derecho De cada mujer De abortar Francamente Le aseguro Que no es Para nada justo Con las mujeres Siendo mujer Bueno María Si está bien Respeto Lo que No es que no es un problema De respeto Yo no necesito Que usted respete Lo que yo digo Yo le pido Que respete Los cuerpos De las mujeres Usted cree que es legítimo En la obligatoriedad Del embarazo No por eso Hay muchos factores María Hay muchos factores Por favor Desde que poder Se va a decir Yo voy a decir Que factores Le han hecho a usted Ir a Cuba Y que factores No, no soy nadie Para hacerlo Es Es muy preocupante ¿Cuántas docentes Mujeres tenía usted En Cuba? A ver Era casi igual María Era casi igual No se precisaba 50-50 Sí, sí ¿No? Pero ¿Y cuántas estudiantes En Cuba Mujeres? 50-50 A ver De la época Que te hablo Que fuimos nosotros 70 Éramos como 30 mujeres Y 40 varones ¿Y allí en Cuba? No, había similitud María Nunca hubo predominio De algún tipo Ni de hombres Ni de mujeres Pero no sé decirte Con exactitud Y en los 6 años ¿No aprendió Que se respeta La decisión De las mujeres? Sí María Yo la respeto No la respeta Porque es un no Porque es un no Entonces Usted no la respeta En 6 años No aprendió eso Eso que Cuba Sí Por lo menos De lo que De la información Que yo tengo Nunca tuve el acceso A ir A llegar a Cuba Pero es lo que yo Es lo que yo Conozco Bueno ¿Cuál es el problema Por el cual Está atravesando El colegio médico Desde su punto de vista Para ir cerrando? Ya Yo creo que María Ahí hay un tema De Señora real Voy a decir Con nombre y apellido Se cree dueño Del colegio médico ¿No? Nosotros Bueno Él ha ganado Una elección democrática Bueno No sé qué tan democrática María ¿No? Porque al final A la noche A la mañana El viernes Por la mañana Ya se dice Que él ya es Presidente Del colegio nacional ¿No? De todas maneras Quedan pendientes Unas elecciones Acá en el departamento De la paz ¿Cuáles son sus Objeciones A la transparencia De las elecciones En el colegio médico? Bueno María Me parece que no se han hecho Públicas ¿No? Como te digo Yo no estoy inscrita En el colegio médico Pero entiendo Que toda elección Debe ser socializada Y conocida ¿No se ha inscrito En el colegio médico? Tampoco le entiendo ¿No? O sea Usted No se ha inscrito En el colegio médico Pudiendo inscribirse Es que María No sé ¿Qué me puede ofrecer El colegio médico? Dicen que te defiende Cuando tienes problemas legales Cuando estás ejerciendo La profesión ¿Cuántos miembros Tiene el colegio médico? María Desconozco No soy parte del colegio médico Entonces no puede impugnar Si usted ¿Le han dicho No se puede inscribir? No No Entonces A ver Si a usted no le han dicho No le han prohibido Inscribirse al colegio médico Y no le han prohibido Formar parte Difícilmente usted Usted no forma parte Porque no quiere Sí O porque no necesita Porque no Como te digo No escucho algo Del colegio médico Que me anime No le motiva Exacto Pero si no le motiva Pero no la han excluido No tiene derecho De cuestionar Su estructura Bueno María Es mi opinión Es lo que yo veo De afuera Pero usted cree Que tiene derecho De cuestionar Esa estructura Siendo médica Y no siendo parte Pero bueno María Estamos en un país libre Como ellos opinan De nosotros Déjame opinar De ellos también De esa estructura O sea yo pienso Que está muy monopolizada De repente la institución Del colegio médico No es mala Pero yo veo Que sus dirigentes Son los que siempre Son los mismos Y están siempre Con lo mismo Pero eso ha pasado Con todas las organizaciones También con las organizaciones Que forman parte De su partido ¿Qué hace El Evo Morales Siendo presidente Del MAS y PSP? ¿Por qué? ¿Por qué no se va Realmente a su casa? O a alguna de sus casas Porque creo Que tiene varias Usted está cuestionando Lo mismo que pasa Con su organización Bueno yo creo Que hay que respetar Entonces el tema De que tiene que haber Congresos Tiene que haber Encuentros De análisis Y bueno cada cierto tiempo A ver el tema De elecciones Para que sea algo democrático Y bueno se elijan A las personas Que la base quieren También en el MAS Tiene que ser en todo En todo En todo Absolutamente en todo Renovación general En todas las organizaciones sociales ¿Qué le parece? Ahora compañera Para cerrar ¿Cuáles son los problemas Del ejercicio De la medicina En Bolivia Que identifica usted? Dígame Cinco problemas centrales A ver Yo creo que no hay Un eje central ¿No? Del ministerio de salud Hacia los sedes Primero No hay un flujo Un manejo directo El ministerio Lanza las políticas Las competencias Están mal Diferencias Eso Exacto ¿Los sedes son pequeños Ministerios de salud? Yo creo que sí A mi parecer Y a mi poca experiencia María sí ¿No? Ellos hacen lo que ¿Qué hace realmente El ministerio de salud? El ministerio La función del ministerio Tendría que dar Las políticas públicas Y el sedes Tendría que operativizar Lo que el ministerio De salud indica Pero hay autonomías Bueno Es que ese es el otro Gran problema ¿No? A la directora El gobernador Director o directora Del sedes Lo nombre el gobernador Ese Ese Director o directora Del sedes Quiere obedecer Las políticas Del gobernador O la gobernadora Y no Del ministerio de salud ¿Qué manejas realmente? Porque el ministerio de salud Si quiere que el sedes Le obedezca Está pateando oxígeno A ver Vamos a ser sinceras Está pateando Es como si yo fuera A la A la limpieza Que hay frente A la virgen De los deseos Y les dijera Pero por qué Ponen este letrero Así y no así Y diría Chiquita vos Estás ahí al frente Andate vos A ver Cómo pones Tu letrero Pero nosotros No tenemos por qué Darte bola Que es lo que está pasando O sea Están recibiendo Las vacunas Las vacunas Las entregan Al sedes Y el sedes Hace Chauchita ¿Qué queda En manos del ministerio De salud? Como te digo Ellos tienen que dar La línea De trabajo La caja nacional De salud Es autárquica Gobierno propio Ahí ya son tres gobiernos Los sedes Son regionales Autonomías departamentales Gobierno propio ¿Dónde manda el ministro de salud? En su casa María Es que debería de ser así Lo que tú estás diciendo No, no, no Debería No, digo que debería Porque también da bronca Es decir Tienen todo el derecho De decir en el Beni ¿Por qué tienen que comprar Nuestros medicamentos? O definir nuestras políticas De salud Desde el andinocentrismo Desde el centralismo Y mandarnos Cuando les da la gana Lo que les da la gana No Yo entiendo eso Porque Bolivia además Hay una diversidad Tú sabes que la salud Está profundamente relacionada Con la población Con el contexto geográfico Climático Etcétera Etcétera No se puede Gobernar la salud Sentado en la plaza Del estudiante ¿Qué tiene el ministro de salud En sus manos? Realizar ¿No? Formular las políticas públicas O sea Que nadie le obedece ¿Qué más tiene en sus manos? Él tiene esa responsabilidad Él tiene la responsabilidad Ay María Él tiene la responsabilidad De hacer cumplir La constitución política Del estado De que todo el mundo Tiene que tener derecho Y acceso a la salud Bueno Pero Él y tú ¿Qué más le toca? Pagar los sueldos De los médicos También está Dentro de sus competencias ¿Gobierna En el hospital De clínicas En el hospital Obrero En los hospitales De tercer nivel O no? A mi punto de vista No María Porque ellos también Son autónomos ¿No? O sea El hospital De clínicas Hace lo que mejor Le parezca De acuerdo a su Situación Al monto económico Que ellos manejan O sea Si mañana Cerramos A ver Vamos a ver Porque esto es bien importante Si cerramos el ministerio De salud ¿Qué pasa? No María Perdemos la cabeza Del cuerpo No pasamos No porque no es Una verdadera cabeza No pasa nada Si cerramos el ministerio De salud No pasa nada No María A ver En el hospital De clínicas ¿Quién paga el salario? El estado El ministerio De salud Si ¿Quién paga Los medicamentos? Igual Tiene su competencia El ministerio De salud El ministerio De salud La gobernación También ¿Quién paga Los administrativos? Igual El ministerio De salud ¿Quién toma Las decisiones? Tendría que tomar El ministerio De salud Pero las toma El director Si Es la verdad Bueno Es que es Es el desorden Total de las competencias Por eso te digo Ay María O sea Te pongo el ejemplo De Cuba Que es donde he estudiado O sea El ministerio De salud El ministerio De salud Dice Pero Cuba No Pero mira Te voy a decir Una cosa hermana Con todo el respeto Porque yo respeto Mucho y mucho más Desde ahora Que están desarrollando Su vacuna Aparte que yo he tenido Buenas experiencias Con médicos cubanos Que han venido A Bolivia Uy Me dicen los compañeros De producción Que son una joya Bajada del cielo Que la inscripción Al colegio médico Son doscientos dólares Doscientos dólares Wow O sea Imagínense Solamente Si hay mil médicos ¿Cuántos médicos Habrá en el país? O médicas No sé Pero digamos milcito Que no es mucho Mil por doscientos Échenle la cuenta Por eso María Eso es lo que yo me doy No mil por doscientos Doscientos mil Es 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 grande Pero a ver El problema es el siguiente Cuba es una isla Sí Y una isla pequeña Once mil habitantes No En los tiempos de Fidel Se resfriaba Fidel Y se sacudía todo No puede ser No puede ser Y manejar así Bolivia Tampoco tiene sentido Sí No Tampoco Pero se pueden rescatar cosas María Nunca O sea Hay otro error Que dicen que Cuba Que Bolivia tiene que ser Como Cuba No Hay muchas cosas Que se pueden rescatar Bueno pero ya te digo La Caja Nacional de Salud Es carnaval propio Cada hospital Es carnaval propio El colegio médico Es carnaval propio La Los sedes Los que se llamarían Servicios departamentales De salud Cada director O directora de sedes Es un pequeño Ministro de salud Regional Apaga la luz Y vámonos Y te agradezco Enormemente Por haber venido Déjame por favor Diez segundos Tu despedida No diez Veinte, treinta segundos Bueno simplemente María Yo quiero aclarar Que nosotros los bolivianos Que hemos ido a estudiar en Cuba Primero somos bolivianos Agradecidos por Cuba Por la profesión que nos ha dado Agradecidos Pero estamos en nuestro país Para aportar Con nuestros conocimientos A la mejora de la salud Segundo El señor Larrea Nos discrimina Nos dice que somos técnicos Pero los que están inscritos Al colegio médico Les cobra las cuotas al día Entonces de que estamos hablando Somos técnicos para afuera Y para su colegio médico Somos profesionales en salud Entonces ahí también hay una controversia Simplemente María Decirte que nosotros simplemente pedimos ¿No? Que queremos tener los mismos derechos Como cualquier otro boliviano Que haya estudiado En cualquier otro país No gozamos de privilegios Nosotros sentimos que también Tenemos los mismos derechos Y las mismas obligaciones Como profesionales en salud Por tanto y demás Está de más decir Que lo que nos tildan De que somos técnicos Está demostrado Que tenemos una formación De seis años Pero además Tenemos especialistas Que se han formado En los institutos En los hospitales Acá en Bolivia Entonces no pueden seguirnos Diciendo que somos técnicos En salud Nosotros también Tenemos derecho Merecemos respeto Y quiero decirte María Que los médicos Que hemos estudiado en Cuba Hemos sido uno de los primeros Que hemos llegado al TINIS Y no lo decimos nosotros Si no lo hablan las comunidades Gracias María Muchísimas gracias Por haber venido Yo no sé si ustedes Han ido al TINIS A doblar la consulta previa De la mano del MAS A joder Así que eso lo pongo Entre paréntesis No sé a qué diablos Han ido al TINIS No estoy segura No estoy segura No estoy segura Porque además Yo no creo Que un médico Solito ahí Ni en Patacamaya Represente salud María Hicieron lo que pudieron De verdad que no Hicieron lo que pudieron María Bueno Hicieron lo que pudieron Para mí no me vengas Con que hicieron lo que pudieron Yo no quiero ya Gente que hicieron lo que pudieron Un verdadero ejercicio de salud No es llevar un chango con su mochila No Para nada Es transformar la salud En el lugar donde tú Estás decidiendo Bueno Que hay infraestructura de salud Donde curarse Y sobre todo Si ustedes han ido A legitimar la apertura De la carretera Lo que han llevado Es destrucción No María Se ha ido con el enfoque de salud E insalubridad No, no, no Hermana Porque el MAS no sabe hacer eso No María El MAS no sabe hacer eso No fueron como MAS El MAS no sabe hacer eso Por favor Se ha manejado El programa SAFSI Como un programa De militantes Del movimiento al socialismo Tengan mucho cuidado Con eso Y respeten ustedes Lo que es la salud Sí María Estamos en eso María No fuimos como militantes Del MAS María Fuimos como profesionales En salud Eso quiero que quede claro Por favor Bueno Muchas gracias Por haber venido Gracias a ti María Gracias a ti María Gracias a ti María